Esta noche vamos a iniciar lo que es una serie Uno de los problemas que yo enfrento como predicador, especialmente cuando hablamos de profecía Es que los temas son una serie en realidad Y muchas veces a los hermanos les gusta, dicen vamos a traer a alguien más Y los empiezan a traer la semana Les advierto que tienen que ponerlos al corriente en lo que vamos de la serie Porque cuando llegan así de imprevisto como que no agarran la hilación de lo que estamos presentando Porque básicamente es una serie Otra cosa que quiero advertirles antes de comenzar con esta serie La cual obviamente vamos a hablar de las tres últimas trompetas A ver, no estamos mandando la señal a la... ahí está ya Vamos a hablar de las tres últimas trompetas No vamos a hablar ni de la primera, segunda, tercera y cuarta Aunque si tengo alguna aplicación de ellas, no las voy a presentar delante de ustedes Déjenme curarme en salud antes de comenzar esta noche, de comenzar esta serie de las trompetas La profecía queridos hermanos no es doctrina Lo voy a repetir una vez más La profecía no es doctrina Nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día Tiene en este momento una cantidad de doctrinas ¿Se acuerdan de cuáles son? ¿Cuántas doctrinas tenemos? ¿Eh? Son 28 ya hermanas, sí, eran 27 Pero son 28 doctrinas Tenemos 28 doctrinas como iglesia adventista Y esas son, vamos a decir así En lo que todos los adventistas de la tierra estamos de acuerdo Si en alguna de esas doctrinas no estás de acuerdo, no eres adventista Por ahí surgen algunos grupos que no están de acuerdo con la Trinidad O que no están de acuerdo, yo que sé Ese grupo de personas no son adventistas Si no están de acuerdo con el espíritu profecía, el don de profecía No son adventistas Si no están de acuerdo con el régimen o la reforma pro salud Pues tampoco son adventistas Ahora no estoy diciendo que la guarden Lo que estoy diciendo es que no están de acuerdo No están de acuerdo en las carnes limpias e inmundas Obviamente no son adventistas Pero después de las 28 creencias Tenemos una gran gama de conocimiento en la palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo? Ahora dentro de eso están las profecías Si ustedes entran al mundo de las profecías Se van a encontrar con un montón de interpretaciones Y un montón de variedades en la interpretación profética No es doctrina la profecía No son doctrinas Y obviamente no hay igualdad No hay una uniformidad en las interpretaciones proféticas De pronto alguien me dice Pastor, el pastor Treyer la interpreta de tal manera O alguien me dice Pastor, por allá el pastor Goldstein la predica de otra manera O viene y me dicen Por allá hay un director de Andrius que dice tal o tal cosa La iglesia adventista no tiene una postura En cuanto oficial, vamos a decir así O real O decimos esta es nuestra postura En cuanto a las profecías Fuera de los 2300 días de tarde y mañana Que forma parte de nuestras creencias Especialmente el asunto de los santuarios Y de, vamos a decirlo así El juicio investigador De ahí en fuera todas las demás profecías Están en investigación Y están en evolución Otra cosa que les quiero decir Por ejemplo en este momento El asunto de las trompetas De la cual les voy a predicar Y lo digo en salud Porque la aplicación que les voy a presentar esta noche Es una de las siete Que la iglesia adventista tiene Una de las siete Una de las siete La más conocida obviamente Es una que aparece en el conflicto de los siglos En la época de la hermana White Obviamente recuerden que los mileritas Esperaban que Jesús viniera en 1844 Todos sabemos que Jesús no vino en 1844 Pero los mileritas interpretaron Vamos a decirlo así entre comillas Interpretaron todas las profecías de la Biblia Porque no podía quedar ninguna profecía Sin interpretar antes de que Jesús apareciera En las nubes del cielo Así que tomaron todas las profecías de la Biblia Y las pusieron dentro del lapso Antes de 1844 Prácticamente no dejaron nada Que se cumpliera después de 1844 De ahí en adelante Obviamente la iglesia adventista Tuvo que hacer una reinvestigación Porque sabemos que han pasado 172 años Estamos por 173 años Después de eso Algunas de las profecías bíblicas Claramente pasan ese periodo de 1844 Hay algunos periodos de tiempo Que obviamente van más adelante Y de ahí es que algunos teólogos Han comenzado a hacer reinvestigaciones En asuntos de profecía Una vez que les queda bien claro Que no son doctrina Las profecías bíblicas Voy a pasar al segundo punto Las profecías bíblicas Son condicionales Y eso si lo dice bien claro El linaje de White Dice todas las profecías Todas las promesas En las profecías Son condicionales ¿Qué quiere decir condicionales? Condicionales quiere decir Que se pueden cumplir de una manera O se pueden cumplir de otra Dependiendo de la condición En la que el ser humano está O dependiendo De la condición En la que están las personas A las cuales fue dada la profecía Ejemplos Por ejemplo Viene Jonás A Nínive ¿Qué fue la profecía? El Señor le dijo De aquí a 40 días ¿Qué va a pasar con Nínive? Va a ser destruida Y si las profecías Se tienen que cumplir Sí o sí ¿Por qué no fue destruida Nínive? Ah porque se arrepintieron Entonces cambió la condición Y automáticamente la profecía No se cumplió Se cumplió de otra manera O se cumple en otro momento La profecía evolucionó Vamos a decir así Cambió Se modificó Porque las condiciones Se modificaron Así son las profecías Las profecías bíblicas Son condicionales Eso quiere decir Que si la condición Está de cierta manera Se cumple de cierta manera Si la condición se modifica La profecía se cumple De otra manera Otro ejemplo Porque los veo todavía Con cara de incredulidad ¿Cuál es la profecía Más famosa de la Biblia? La profecía más famosa De las mil trescientos días Porque no lo son La profecía más famosa De la Biblia Es la profecía Del Cordero de Dios Que iba a morir Por nosotros ¿No es cierto? Y el santuario En sí mismo Era una profecía El santuario revelaba Que algún día El Cordero de Dios Iba a ser llevado Al matadero Por eso está en Isaías 53 Como Cordero Fue llevado al matadero El matadero Era el lugar Donde mataban A los corderos Y era a un lado Del altar Ahí al lado Del altar de bronce El sacerdote Colocaba al Cordero Venían los trasquiladores Le trasquilaban La parte de la lana Para que no estorbara El cuchillo Y el Cordero Era degollado Por eso ustedes Se encuentran En Apocalipsis Como degollado Eso profetizaba Que alguna vez El Cordero de Dios Iba a ser degollado Por nosotros Iba a su sangre Iba a ser derrabada Debajo del altar Y la sangre Del Cordero Iba a ser llevada Al interior Del lugar santo Y iba a ser rociada Siete veces Hacia el velo Cuando Jesús vino Murió de esa manera Su sangre fue rociada Hacia el velo Entonces ¿Se cumplió O no se cumplió La profecía Del Cordero de Dios? Si se cumplió Pero ¿Se cumplió De la manera En la que estaba Especificada Que se iba a cumplir? No Se cumplió De una manera Completamente distinta ¿Qué fue Que lo que ocurrió? Bueno La misma palabra De Dios Nos explica Que a los suyos Vino Y los suyos ¿Qué cosa? No lo recibieron Entonces Las situaciones Cambiaron La profecía Se modificó Automáticamente Y si que le seguimos Con otras profecías Que demuestran Que las profecías Se cumplen De una manera O se cumplen De otra Con eso en mente Vamos a tener Entonces esta noche Una De las varias Interpretaciones O aplicaciones Que tenemos De las De las trompetas Ahora Ustedes me dicen Bueno y como sabemos Que la interpretación Es correcta O no es correcta Bueno lo que vamos a hacer Obviamente Al ir estudiando La palabra de Dios Ustedes lo van a ir Verificando como los Verianos Vamos a ir Encontrando la misma Interpretación En la palabra de Dios Y ustedes van a ir Viendo la lógica Escudriando la palabra De Dios Dice la palabra de Dios En Isaías 8.20 A la ley Y al testimonio Si no dijeren Conforme a eso No les ha amanecido Muy bien No vamos a estudiar Les dije Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Trompeta ¿Por qué? Abran su Biblia Vamos al libro De Apocalipsis Capítulo 8 En donde están Las trompetas Del libro De Apocalipsis Apocalipsis Hermanos Está dividido En dos Grandes Divisiones El libro Por supuesto Tiene 22 Capítulos Está dividido En dos El capítulo 1 al 11 Sería la primera Parte del libro De Apocalipsis Y capítulo 12 al 22 Sería la segunda Parte del libro De Apocalipsis Son 11 capítulos Por parte La primera Parte del libro De Apocalipsis Sería lo que Correspondería Al lugar santo Y la segunda Parte del libro De Apocalipsis Correspondería Al lugar santísimo ¿Cuántos muebles Había en el lugar Santo? Tres muebles Estaba La mesa De los panes De proposición Estaba el candelero De los siete brazos Y estaba el altar Del incienso ¿No es cierto? Y en el lugar Santísimo ¿Cuántos muebles Había? Un solo mueble Era el arca Del pacto El arca Del testimonio Ahora noten El libro Apocalipsis Tiene en su Primer parte Que sería el lugar Santo Los tres muebles Nos cuenta Tres veces La misma historia Es la historia Del cristianismo Desde que Jesús Se fue De la tierra Hasta que Jesús Regrese a establecer Su reino Nos la cuenta Tres veces A través de Tres profecías La primera profecía Es las siete Iglesias Cada iglesia Corresponde a un Período de tiempo Dentro de la historia Desde que Jesús Se fue Hasta que Jesús Regrese Cuál es el mueble De las siete Iglesias Bueno el capítulo Uno nos presenta Jesús Caminando entre Los siete Candeleros De oro Entonces el mueble De las siete Iglesias Es los siete Candeleros Cuando se van A la segunda Parte A la segunda Historia Que es la historia De los siete Sellos Se van a encontrar Que el mueble Aparece en el capítulo Cuatro Es el altar O el trono De Dios Que tiene dos Asientos Y que está Delante del Candelero En el santuario Cuál era el mueble Que estaba delante Del candelero Era la mesa De los panes De la proposición Que tiene dos Asientos Obviamente Y que estaba Hacia el norte Y que representa El trono De Dios Por lo tanto El mueble Que representa A los siete Sellos Sería La mesa De los panes De la proposición Cuando ustedes Se van A las siete Trompetas Se van a encontrar Que el mueble De las trompetas Cuál es el único Mueble que falta Del lugar santo Cuál es Es el Altar Del incienso Y si ustedes Se van al capítulo Ocho Versículo Uno En adelante Dice Cuando el hebreo El séptimo sello Fue hecho silencio En el cielo Por casi media hora Y vi Los siete ángeles Que estaban Delante de Dios Y les fueron Dadas siete trompetas Están a punto De comenzar Las trompetas Versículo Tres Y otro ángel Vino y se paró Delante de qué Es curioso Delante del altar Teniendo el incensario De oro Entonces Que altar es ese El altar del incienso Cuál es el mueble De las siete trompetas El altar del incienso Y qué representa El altar del incienso Bueno ahí mismo nos dice Que son las oraciones De los santos Si ustedes se ubican Allí en el capítulo Ocho Versículo tres Y otro ángel Vino y se paró Delante del altar Gracias Ahorita me subo Allá arriba Pero bueno Teniendo un incensario De oro Y le fue dado Mucho incienso Para que lo añadiese A las oraciones De todos los santos Sobre el altar de oro Que estaba delante Del trono Por lo tanto La siete trompetas Representa las oraciones De los santos Ahora cuando tú y yo Oramos Cuando tú y yo Oramos Generalmente Qué le decimos a Dios A ver Bueno fuera Que nos la pasáramos Hablando con él De cosas bonitas Que nos pasaron En el día Y que le contáramos Las cosas que nos gustan Y bueno fuera Que le dijéramos a Dios Lo bonito que nos ha Dido en la vida Pero generalmente Las oraciones Son más bien Como quejas No es cierto Siempre es puro pedir Señor necesito Señor necesito Señor me fue mal Señor Y generalmente En las peticiones Hay lágrimas Ustedes van a encontrar En la Biblia Las oraciones registradas Casi todas fueron Puras lágrimas Y puro dolor Por ejemplo Ana Ahí en la entrada Del santuario ¿Se acuerdan Que estaba pidiendo? Y lloraba amargamente Y ustedes se van a encontrar Gran parte de las oraciones Fue puro llorar Y puro llorar Y creo que tiene algo que ver Con los seres humanos El Señor Jesús dijo De nosotros En el mundo tendréis ¿Qué cosa? Pero confiad Y si yo he vencido Del mundo Así que las oraciones Generalmente es puro llorar Es puro llorar Es puro pedir Este Puro dolor Así que Las siete trompetas Son eso Es puro dolor Es pura tristeza Tiene que ver Con el altar del incienso Y el altar del incienso Tiene que ver Con las oraciones De los santos Y las oraciones De los santos Tienen que ver Con todos nuestros problemas Con todas nuestras necesidades Que llevamos delante de Dios Así que ¿Cuáles son las diferencias Entre la historia De las siete iglesias Entre la historia De los siete sellos Y entre la historia De las siete trompetas Bueno El punto de vista Cambia De acuerdo al mueble Al cual es presentado Por eso La historia se cuenta Tres veces Pero la cuenta Desde el punto de vista De tres muebles distintos La historia cambia Cuando hablamos De Apocalipsis 12 En adelante Porque tiene que ver Con el altar del testimonio Yo tengo una serie Que generalmente Cuando voy a una iglesia La predico Por primera vez Predico Siempre le llamo yo La parábola De la mujer del dragón Que es una historia Que comienza el capítulo 12 Y termina hasta el capítulo 22 Pero con ustedes Hice la excepción Voy a comenzar Voy a comenzar con la parte difícil Que son las trompetas Así que Ubiquémonos en las trompetas Y miren Si ustedes ven el capítulo 8 Se van a encontrar Que la primera Segunda Tercera Y cuarta Trompeta Cuarta trompeta Utilizan Doce versículos ¿Cuántos versículos Dije que utilizan? Bueno Ni siquiera los doce Porque realmente Comienzan desde el versículo 4 Al versículo 12 Eso quiere decir Que nada más utilizan Ocho versículos ¿Se dan cuenta? Menos de ocho versículos Menos de ocho versículos Para hablar de cuatro trompetas De cuatro periodos históricos Pero cuando hablamos De la quinta Sexta Y séptima trompeta La Biblia utiliza No ocho versículos Utiliza tres capítulos Tres capítulos O sea Que cuáles trompetas Son las más importantes Las últimas tres Por eso Vamos a hablar De las últimas tres trompetas Vamos a hablar De la quinta La sexta Y la séptima trompeta Obviamente De acuerdo al libro Apocalipsis Son las trompetas Más importantes Si les dan Y les dedican No ocho versículos Sino tres capítulos Enteros del libro Apocalipsis Deben ser muy importantes Así que vamos a enfocarnos En las tres últimas En la quinta En la sexta Y en la séptima trompeta Y estas trompetas Comienzan desde el versículo 13 Del capítulo 8 Ubíquense todos En Apocalipsis 8 Versículo 13 Y vamos a ir interpretando Aquí en adelante Las tres últimas trompetas Que en la Biblia Se le llama también El mensaje del águila O que también se le llama Los tres ayes El mensaje del águila O los tres ayes De Apocalipsis 8 Y miré y oí Un ángel volar Por en medio del cielo Diciendo en alta voz Bueno rápidamente Aquí tenemos a un ángel Volando por en medio del cielo En algunas versiones Dice un águila ¿Alguien tiene la versión Que dice un águila? Allá atrás hermanos En la suya dice un águila ¿Alguien más lo tiene? En la suya también dice un águila Y yo sé que algunos de ustedes Pastor ¿Por qué en la mía dice águila Y en la mía dice ángel ¿En la suya cómo dice pastor? Un ángel Bueno les voy a explicar Recuerden que nosotros No tenemos el original Que bueno fuera Que tuviéramos el original De puño y letra de San Juan Pero no lo tenemos Lo que tenemos son copias De la copia de la copia De la copia de la copia Que alguien hizo de una copia Entonces los teólogos Lo que han hecho Es que han datado Las copias que tenemos Tenemos una serie de códices Y se toman esos códices Hacen dataciones del papel Y se llegan a conclusiones En las que dicen Este código es el más antiguo Y si es el más antiguo Suponemos que es el más fidedigno Ahora desgraciadamente En el libro de Apocalipsis Tenemos dos códices Que disputan La titularidad De ser el más antiguo Dependiendo cuál es el código Que la Biblia Que ustedes tienen en su mano Utilizó para hacer La traducción bíblica Si utilizaron tal código Vamos a decir El código uno Que dice águila Pues entonces coloquen allí Vi un águila volando Pero si utilizaron El código número dos Entonces en tu versión Lo que va a decir Vi un ángel volando Ahora ¿Qué es lo que pensamos Los adventistas Acerca de esa Discrepancia? Lo que creemos Los adventistas Es que en realidad Es un ángel Volando por el medio del cielo Lo que pasa Es que en la época De Juan Los judíos Consideraban A los ángeles Aves del cielo Curioso De hecho se llama Las aves del cielo Cuando se presenta De alguna manera A los ángeles ¿Por qué? Porque vuelan Y porque tienen alas Y yo que sé Ahora Cuando el ángel Porta malas noticias Cuando lo que el ángel Va a traer Es una mala noticia Se le considera Un ave de mal agüero Esa es una frase latina Un ave de mal agüero Un ave de mal agüero Por ejemplo Es un buitre Cuando ustedes Ven un buitre Volando ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Que hay muerto Exactamente Ahora Todas las águilas Todos los animales De carroña En la Biblia Se les llama águilas De ustedes No van a encontrar La palabra Vamos a decir así En la Biblia Por ejemplo Dice Donde estuviera El cuerpo muerto Allí se van a juntar ¿Qué dice? No dice los buitres Pero se refiere A las águilas Hace un poco Estuvimos en el Perú Y fuimos a ver El paso del cóndor Allá en el auca Este peruano En la zona Allá arriba Este bastante alto Estamos hablando De la zona De los andes Y cuando yo vi A los cóndores Volando Dije Pues es un Es un sopilote Nomás que grandote ¿Verdad? Bastante grande Por menos De lo doble O lo triple Lo que mide Los sopilotes De México Le dije Es un buitre Grandote Claro Se ven imponentes Esos animales Ahí Esos aves Ahí volando Pero lo que está Diciendo la Biblia Donde esté el cuerpo Muerto Allí se juntan Las aves Básicamente Los buitres También O los cóndores En este caso Son animales Carroñeros O animales Que viven Obviamente De animales Muertos Por eso Es que muy Probablemente La Biblia Diga Un águila O un ángel Volando Por medio del cielo Que tiene malas Noticias Automáticamente La Biblia Dice Un águila Pero bueno Para el punto Es lo mismo Esta águila Que va volando Por el medio Del cielo Dice La miré Y la oí Esto quiere decir Que aquí Participan Los dos sentidos Más importantes Del ser humano Todos los sentidos Son importantes Estamos de acuerdo Pero cuáles son Los dos sentidos Que más usamos La vista Y el oído Eso es lo que más Usamos Estamos de acuerdo Somos audiovisuales De hecho Es lo que causa Más impacto En el ser humano El audiovisual Es lo que más Impacta Por eso La televisión Tiene tanto éxito Y el cine Y todo eso Tiene mucho éxito Aquí vemos A un ángel Y lo oímos Volando por el medio Del cielo ¿Qué quiere decir Que va por el medio Del cielo? Que va por el medio Del cielo Quiere decir Que es evidente Todo el mundo Lo puede ver Si va por el medio Del cielo Es muy fácil De verlo Es muy fácil De localizarlo Porque en el cielo No hay árboles No hay matorrales Y si va por el medio Del cielo Pues todo lo que tienes Que hacer es levantar Tu mirada Lo vas a ver O sea Lo que va a ocurrir Durante la quinta Sexta Y séptima trompeta Escúchalo bien Quinta Sexta Y séptima trompeta No va a ser algo Que alguien se dio cuenta O que alguien no se dio cuenta Todo mundo Se puede dar cuenta Lo que va a ocurrir Durante la quinta Y sexta Y séptima trompeta Porque va por el medio Del cielo También dice Que va por el medio Del cielo Y quiere decir Que también es Inocultable Inocultable Quiere decir Que no lo puedes esconder Si va por el medio Del cielo Todo el mundo Lo puede ver Todo el mundo Lo va a ver Si quiere No hay manera De esconderlo O sea Lo que ocurre Durante la quinta Sexta Y séptima trompeta Tiene que ser algo público ¿Por qué? Porque va por el medio Del cielo Y no solamente Va por el medio Del cielo Sino que lo ves Y lo oyes Son los sentidos Más comunes Del ser humano Por lo tanto Tiene que ser algo Muy conocido Tiene que ser algo Que todo mundo Puede ver Tiene que ser algo Que no lo puedes ocultar Está allí Para que todo mundo Lo vea públicamente La quinta Sexta Y séptima trompeta Van a ser Acontecimientos Sucesos Que van a ser Públicos Notorios Inocultables Evidentes ¿Quedó bien claro eso? Ahora no solamente Le llamamos el mensaje Del águila Sino que también Le decimos Los tres ayes Lo que está diciendo Lo que está diciendo El ángel Y miré Y oí un ángel Volando por el medio Del cielo Diciendo en alta voz ¿Qué dice? Oye Fíjense el mensaje El mensaje es ¡Ay! 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 Los mexicanos Cuando gritamos Con los mariachis Decimos ¡Ay! 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 ¿Verdad? Pero yo no creo Que tenga nada que ver Con los mariachis Eso que estamos Viendo aquí Más bien tiene que ver Con dolor ¿Cuándo decimos ¡Ay? Cuando estamos asustados Cuando tenemos dolor Cuando estamos ¿Qué más? Llorando también ¡Ay! Es algo terrible Lo que está ocurriendo Tres veces El número tres Escúchenlo bien hermanos Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre ¿Les queda bien claro? Les digo otro siempre Quiere decir Énfasis Siempre que ustedes Vean el número tres Donde sea Listas de tres Frases de tres Siempre hay un énfasis En algo El mensaje De los tres ángeles El mensaje Más importante Que tiene que ser dado Tres veces Tres El tres Pedro me amas ¿Cuántas veces le preguntó? Me amas Tres veces La marca de la bestia El número seis ¿Cuántas veces? Tres veces El número tres Siempre es un número De énfasis Aquí hay un énfasis En el ¡Ay! Lo que va Ocurrido Entre la quinta, sexta Y la trompeta Es algo terrible Algo doloroso Hay un énfasis En el ¡Ay! Hay de los que moran En la tierra A causa de las Otras voces De trompeta De los tres ángeles Que van a tocar Así que entremos Entonces esta noche Con lo que vamos a llamar La quinta trompeta Y comienza entonces El mensaje De las tres últimas trompetas Ya vimos este ángel Que va volando Por el medio del cielo Se parece mucho A el ángel De Apocalipsis 14.6 Es el ángel Que también va volando Por el medio del cielo Pero a diferencia De este Este ángel Tiene el Evangelio Eterno Para predicarlo A todos los que Moran en la tierra A toda nación Tribu, lengua y pueblo Al comenzar La quinta trompeta Vamos a ver Que fácil está Interpretar Ubíquese todos En el capítulo 9 Versículo 1 Y vamos interpretando Versículo por versículo Dice ahí Y el quinto ángel Tocó la trompeta Y vi Una estrella Que cayó Del cielo A la tierra ¿Qué te viene a la mente Inmediatamente Cuando ves una estrella Que cayó Del cielo A la tierra ¿Qué piensas? Lo primero Recuerden que estamos Hablando de malas noticias Ay, ay, ay Terrible Algo terrible Va a ocurrir Y estamos hablando De algo terrible Y de pronto Lo primero que empieza Es una estrella Cayendo del cielo A la tierra ¿Quién es una estrella Que cayó del cielo A la tierra? Satanás Obviamente La primera reacción Humana Al hablar de eso Cualquier persona Que ha leído la Biblia Dice Pues Satanás ¿Por qué? Porque Satanás Su nombre para empezar Es Lucifer Que quiere decir Estrella de la mañana Si, pensamos en Satanás Ya empezamos mal Si vamos a hablar De malas noticias Lo primero que podemos hacer Es comenzar con Satanás Ya empezamos mal La quinta trompeta Vimos a la estrella Que cayó del cielo A la tierra ¿Y qué le hacen? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9 Versículo 1 El quinto ángel Tocó la trompeta Vi una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y le fue dada La llave del pozo Del abismo Malas noticias Tenemos a Satanás Y a Satanás Le dan Una llave Te hago una pregunta ¿Para qué sirven Las llaves? Para abrir Obviamente Si tú llegas A una casa Y la puerta De la casa Está abierta ¿Necesitas la llave? No Si necesita la llave Es porque Satanás Va a abrir algo Que ha estado Cerrado ¿Hasta cuándo Ha estado cerrado? Hasta la quinta trompeta ¿Desde cuándo Ha estado cerrado? Yo que sé Ha estado cerrada Y gloria a Dios Que está cerrado ¿Pero por qué Están diciendo Los ángeles ¡Ay! Porque le están Dando la llave A alguien Que no debería Tener la llave ¿Quién es el Que tiene la llave? A Satanás A Satanás Le están dando La llave De un lugar Que al abrirlo El ángel dice ¡Ay! Le dieron la llave Obviamente Lo que va a abrir No es nada bueno Por eso La quinta trompeta Es terrible Porque al llegar La quinta trompeta Se le da a Satanás Una llave Una llave Es una capacidad Es una No autorización Sin una capacidad Por ejemplo Si tú tienes la llave De mi carro A lo mejor No tienes la autorización Pero tienes la capacidad De llevarte el carro Si quieres Porque tienes la llave Si tienes la llave De una casa A lo mejor No tienes el permiso Pero puedes abrir la casa Porque tienes la llave Cuando llegamos Temprano a la iglesia Y la puerta está cerrada Estamos todos afuera ¿Y qué estamos esperando? Que alguien tenga la llave Evidentemente Tenemos aquí Algo que ha estado cerrado ¿Y qué cosa Es lo que está cerrado De acuerdo a lo que dice La quinta trompeta? ¿Le dieron la llave ¿De dónde? Del pozo del abismo Le dieron la llave Del pozo del abismo Ahora ¿Qué cosa es El pozo del abismo? Cuando nos vamos A la traducción Nos vamos Al original Griego En el cual fue escrito El libro de Apocalipsis Nos encontramos La palabra Tes abusos Tes abusos Le dieron La llave Del tes abusos Los hispanos No nos metimos En complicaciones Hicimos la traducción De abusos Le pusimos Abismo ¿Y qué quiere decir? Pues quién sabe Abusos, abismo ¿Qué es el abusos? Es el abismo Y la gente Se queda pensando Pues que será el abismo Nos vamos Al antiguo testamento Nos encontramos Que el abismo Pues es las profundidades Del mar Pero la palabra Que utiliza en hebreo No es la misma Abusos En griego Entonces lo que Tenemos que hacer Es ver ¿Qué quiere decir La palabra abusos? ¿O qué quiere decir La palabra abismo? Cuando tú te vas Por ejemplo A la versión en inglés En la versión en inglés Dice The bottom of the pit O the bottomless pit Que quiere decir Un pozo Que no tiene fondo Es como un barril Sin fondo En el que caes Y caes Y caes Pero tampoco Quiere decir eso Porque cuando te vas Al griego original No existe eso The bottomless pit Para los griegos Era un lugar Que dije que era Para los griegos El abismo Era el lugar Donde reinaba Un señor Que se llamaba Hades ¿Han oído hablar De Hades? Hades era El tercer dios De la trinidad De la trinidad Bueno ellos tenían Muchos dioses allá Pero los tres principales Eran tres hermanos El que dominaba el mar Era Poseidón El que dominaba el cielo Estaba en el Olimpo Era Zeus Y el que dominaba El lugar del mundo De los muertos El mundo de los espíritus Era un señor Llamado Hades Hades Para los griegos El Hades Estaba dividido En varios lugares ¿Estás oyendo eso? El Hades Estaba dividido En varios lugares Y uno de los lugares Del Hades Era el abismo Curioso Es curioso Que Juan Que está escribiendo En griego Haya utilizado Una palabra Que para los griegos Era conocida Era el abismo ¿Qué era el abismo En la mitología griega? En la mitología griega El abismo Era el lugar Donde vivían Los espíritus ¿Qué dije? ¿El qué? El lugar Donde vivían Los espíritus Déjame ponértelo Aquí El Tessabuzos Es el lugar Donde vivían Los espíritus Ahora ¿Cómo podemos saber Lo que es el abismo En la Biblia? Pues tendríamos que buscar Algunas de las primeras reglas En la interpretación En la hermenéutica Es que tenemos que ser Fijaros lo que dice El contexto inmediato Si no hay un contexto Tiene que ser el contexto Del libro Y si no hay Buscar esa palabra Por lo menos En el idioma Tal y como aparece En el Nuevo Testamento Y después Nos iríamos al antiguo Pero primero En el Nuevo Testamento Y cuando buscamos La palabra abismo En el Nuevo Testamento Especialmente en Apocalipsis Nos vamos a dar cuenta Que en Apocalipsis También aparece La palabra abismo Y siempre que aparece La palabra abismo Les voy a dar un chisme Ahí te va el chisme Siempre Les digo por qué un chisme Porque a la gente Le encanta oír chismes Y me van a poner atención Ok El chisme es Que siempre Que aparece La palabra abismo Siempre 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 Te digo otro siempre 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 Habla De demonios O sea siempre Abismo Demonios Haz de cuenta Abismo Es igual A demonios Mira No me crees Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 20 Vamos a Apocalipsis 20 En Apocalipsis Capítulo 20 Versículos del 1 al 3 Encontramos La palabra abismo Apocalipsis 20 Del 1 al 3 Nos presenta Lo que va a ocurrir Justamente Antes del milenio Cuando Jesús Venza En la batalla De Armagedón Y regrese A la tierra Por segunda vez Y se lleve A los justos Que va a hacer Con Satanás Y sus demonios Dice ahí Y vi un ángel Descender del cielo Que tenía Fíjate La misma llave La llave Del abismo Pero aparte De la llave También trae Una cadena Es necesaria La cadena Porque ya vimos Que la llave También la tiene Lucifer Así que Una cadena En su mano Y prendió Al dragón Aquella serpiente Antigua Que se llama Diablo y Satanás Y lo ató Por mil años Y mira lo que va a hacer Con él Versículo 3 Y lo arrojó ¿A dónde lo arrojó? Alteza Abuzos Lo arrojó Al abismo ¿Para qué Lo arrojó Y lo encerró? A ver Lo arrojó Al abismo Y lo encerró ¿Con qué objetivo Lo arrojó Y lo encerró En el abismo? ¿Para qué? Para que no Engañen más A las naciones Hasta que mil años Se han cumplidos Y después Va a ser desatado Un poco de tiempo A ver O sea El abismo Es el lugar Donde encierran A Lucifer O encierran A Satanás Y lo encierran Allí Y cuando está Encerrado ¿Para qué lo encerraron? ¿Cuál fue la razón Por la cual lo encierran? Para que no engañe Para que no engañe Para que no te engañe A ti No me engañe A mí No engañe A nadie O sea Abismo cerrado Igual a Satanás No puede engañar Abismo abierto Lo encerraron Para que no engañara O sea Que cuando el abismo Está abierto ¿Qué puede hacer? Puede engañar Obviamente El abismo abierto Es igual Satanás engañando Abismo cerrado Satanás No puedes engañar Otro versículo Otro versículo Es cuando el Señor Jesús Cruzó El mar de Galilea Hacia la región De Gadara De Cápolis Las diez ciudades Y cuando llegó A la región De Gadara Se encontró Con dos endemoniados ¿Se acuerdan cuántos Demonios tenían Los pobres endemoniados? ¿Cuántos tenían? Pues tenían una legión No nos dice cuántos eran Esto lo puedes encontrar En San Lucas Capítulo 8 Versículo 31 Y Jesús se pone A platicar Con los demonios Y les pregunta A los demonios ¿Cómo te llamas? Y el demonio le dice Legión Porque somos muchos Y dice Versículo 31 Y los demonios Le rogaban A Jesús Que no los mandase ¿A dónde? Ah ya está tomando figura La cosa ¿verdad? ¿A dónde no los debía mandar? O sea ¿Dónde debían estar Esos demonios? ¿Qué decían los griegos Que era el abismo? El lugar donde viven Los espíritus ¿Y qué cosas son Los demonios? ¿Dónde debían estar Esos demonios entonces? En el abismo Era como Como si Jesús supiera Que esos demonios Andaban escapados Y los va a buscar Y cuando llega Los demonios bien sabían A dónde debían irse Ellos sabían Que tenían que estar Allá en el abismo Y cuando Jesús Se los encuentra Los demonios le dicen No los mandes al abismo Déjanos meternos En los cerdos Que están allí Interesante Para eso te voy a pedir Que abras tu Biblia Vamos al libro de Judas Mira la manera más rápida De hallar Judas Vete a Apocalipsis 1 Y dale vuelta hacia atrás Ahí está Judas Porque si te pones A buscar a Judas así Nada más por ser Judas No lo vas a hallar Vete a Apocalipsis 1 Dale vuelta hacia atrás Ahí está Judas Judas capítulo 1 Pues es que no tiene Más que un solo capítulo Judas 1 Versículo 6 Y mira lo que dice Judas 1.6 Acerca de los ángeles caídos Dice ahí Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que dejaron Su habitación Los ha reservado Debajo de oscuridad En prisiones eternas En espera del día Del juicio Y a los ángeles En donde puso Dios A los demonios En una prisión Bueno ya sabemos Como se llama la prisión Como se llama Abismo A ver Ahora si recapitulemos Todo lo que hemos leído Aprendido hasta aquí Estamos pasando A través de las épocas Y estamos llegando A la época De la quinta trompeta El ángel Al ver que llega La quinta trompeta Dice Ay Le dieron la llave De donde Y que cosa Hay en el abismo Acaray Tenemos problemas Porque han estado Guardados Han estado Encerrados Han estado Bajo restricción Están en la cárcel Cuando se escapaban Iban Los agarraban Y los metían Pero no tenemos Una época Obviamente En la que El abismo Se va a abrir Queridos hermanos ¿Qué cosas son Los demonios En realidad? Los demonios Son Vamos a decirlo así Ex ángeles ¿Y qué nos dice La biblia Que son los ángeles? Vamos al libro De hebreos Capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Versículo 7 Y ciertamente De los ángeles Dice El que hace Sus ángeles ¿Qué dice ahí? Espíritus Y a sus ministros Llamas de fuego Versículo 14 Hebreos 1 14 No son Algunos De ellos Eso es lo que dice La biblia Todos Espíritus Administradores Enviados Para servicio A favor De los que serán Herederos De la salvación Obviamente Aquí está hablando De los ángeles Buenos Los ángeles Malos También Todos son espíritus Pero evidentemente Ya no son Buenos ¿Y qué se hicieron Con esos espíritus? Se les puso Un lugar Donde ellos Iban a vivir A ese lugar Se le llama Abismo Es una especie De prisión No me pregunten Dónde está Pero obviamente Han estado Encerrados ¿Hasta cuándo Iban a estar Encerrados? Hasta la Quinta trompeta Ya estamos viendo Por qué es importante La quinta trompeta ¿Y qué cosas Son estos seres? Bueno son seres Que tienen ¿Cuántos años Pecando hermanos? Tienen casi Seis mil años O más de seis mil Años pecando Más de seis mil Años Pecando Cuando usted Le pregunta A una señora A una señora Que tiene una hija Ya en edad Casadera ¿Por qué no quieren Que su hija De veinte años Se case Con un señor De cuarenta O cincuenta años? ¿Saben cuál Va a ser La primera Razón? Es que En la medida En la que Nos vamos Haciendo viejos Nos hacemos Más malos ¿Tengo razón O no tengo razón? A ver Fíjense bien Pues hasta dice El dicho Más sabe El diablo ¿Por qué? Que por diablo Sí, sí Y si tú le preguntas Mira ¿Por qué no quieres Tú que tu hijo Se case Con una señora Más grande? Y vas a decir Es que la va a tener Si aunque no sea Más grande Como quiera ¿Verdad hermanos? Ahora te imaginas Estamos hablando De que El Practicar El pecado Nos hace más malos ¿Cuánto tiempo Tienen estos seres Pecando? Son monstruos O sea Son seres Muy malos De hecho La Biblia Les llama a ellos Los más malos De la tierra Con razón Los tienen encerrados Pero al llegar La gente de la trompeta Se le da a Satanás La llave De ese lugar Por eso El ángel Dice Ay Miren ¿Cuál es la característica Principal de Babilonia? Cuando tú te vas Apocalipsis 18 Te vas a encontrar Que la principal Característica De Babilonia ¿Por qué Babilonia Es peligrosa? Es porque Es hecha Habitación de demonios Guarida de todo Espíritu inmundo Albergue de toda Ave Sucia Y aborrecible Dices tú Es que no ha sido Siempre así la tierra Obviamente no La tierra no ha sido Habitación de demonios Ni ha sido guarida De espíritus inmundos Ni albergue de Aves suces Y aborrecibles Si así hubiera sido No tiene caso Que lo diga Apocalipsis Apocalipsis te lo dice Porque esa es la característica De Babilonia Y Babilonia Vamos a decirle así Comienza Desde que comienza La quinta trompeta Cuando los que habitaban En el abismo Salen Y ahora son tus vecinos Y la cosa es muy diferente Regresemos a Apocalipsis Capítulo 9 Porque apenas Estamos estudiando Nota que no estoy Hablando de aquí Ni de Ni de musulmanes Ni de maometanos Que es alguna De las aplicaciones Que tenemos De las trompetas No estamos hablando De demonios Ok Estamos en Apocalipsis 9 Versículo 2 Y entonces viene Satanás Y abre el pozo Del abismo ¿Y qué ocurre? Abre el pozo Del abismo Y subió Humo del pozo Como el humo De un gran horno Y se oscureció El sol Y el aire Se oscureció Por el humo Del pozo A ver Vamos por partes Abre el pozo Del abismo Y del pozo Del abismo Sale humo Del pozo Como el humo De un gran horno Y se oscurece Todo Se oscurece El sol Y se oscurece El aire Ahora vamos a hablar Esto es simbólico ¿Qué cosa es humo? ¿Qué te parece Si definimos humo? ¿Humo? ¿Qué te parece Si te defino humo Como viento contaminado? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es el humo Viento contaminado Ahora es curioso Los ángeles O los demonios Son espíritus ¿Y sabes tú Cuál es la palabra En griego Que se utiliza Para decir ¿Qué cosa es un espíritu? Es la palabra Neuma La palabra Neuma No solamente Quiere decir Espíritu También quiere decir Aire Por ejemplo Un neumático ¿Qué cosa es un neumático? Neumático Es una llanta Un neumático ¿Por qué? ¿Porque está llena De espíritus? No Porque está llena De aire Cuando te da Neumonía ¿Quiere decir Que te endemoniaste? Cuando te da Neumonía ¿Qué te pasó? Tienes problemas Con el aire En la respiración Porque la palabra Neuma Quiere decir aire Lo que tenemos Saliendo Del pozo del abismo Es aire Neuma Contaminado O sea Espíritus Contaminados Me está siguiendo Hasta allí Y los espíritus Contaminados Salen Por tantos Millones Que lo que Ocurre Como consecuencia Natural De que salgan Se oscurece El sol ¿Qué pasa Cuando se oscurece El sol? ¿Cómo se pone Aquí? Por ejemplo Ahorita Porque ya no se ve Afuera Porque ya no hay sol El sol Nos permite ver El sol Nos da luz Al no haber sol ¿Qué hay? Oscuridad Hay tinieblas Por eso dice la Biblia Se oscurece El sol Automáticamente La quinta trompeta Es una época De oscuridad espiritual Oscuridad espiritual No se ve bien No se ve claramente ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue? Perdón ¿Cuál fue la causa? La causa fue Un montón de demonios Que salieron del abismo Y no solamente Se oscureció el sol Sino que también Se oscureció el aire O sea El aire Lo respiramos Tú y yo Eso quiere decir Que ahora Los seres humanos Durante la quinta trompeta Hay de los pobres seres humanos Porque ahora Los seres humanos Van a respirar Contaminación Cuando tú vas Por ejemplo Y tomas a una persona Que vive en el Distrito Federal En México En el DF Te vas allá Y lo tomas Y le haces un análisis De sus pulmones Te vas a dar cuenta Que los tiene más negros Que los que vivimos En otro lugar ¿Y qué pasa? Pues está respirando Smog Está respirando Contaminación Obviamente Esto no es una Contaminación Física Es una Contaminación Espiritual La gente Que va a vivir Durante la quinta La sexta Y la séptima trompeta Va a ser gente Contaminada Del cerebro ¿Y por qué está Contaminada Del cerebro? Porque ha estado Respirando Contaminación Hay de los Moradores De la tierra Porque van a ser Expuestos A una Contaminación Espiritual Cual nunca Existido Sobre la tierra ¿Tiene sentido Lo que estamos Hablando aquí? Sigamos leyendo Estamos en la Quinta trompeta Y dice allí Versículo 3 Y del humo Salieron Langostas Sobre la tierra Y les fue dado Poder Como tienen Los escorpiones De la tierra Cuando hablamos De langostas Queridos hermanos ¿En qué piensas? ¿Qué te viene A la cabeza? Langostas ¿Dónde? ¿Dónde en la Biblia hay langostas? Éxodo 10 Las plagas De Egipto Y cuando te vas A leer Las plagas De Egipto Esas son Las referencias Cruzadas De Apocalipsis Apocalipsis Te está enviando A estudiar Las plagas Y cuando te vas A las plagas A la plaga De las langostas Te vas a dar Cuenta Que la invasión De langostas Que vino Sobre la tierra Durante la plaga En Egipto Dice que vinieron Tantos miles De miles De millones De millones De langostas Sobre la tierra Que se oscureció El cielo Literalmente Dice se oscureció El cielo Y cubrieron Toda la tierra Toda Se oscureció El cielo La tierra Fue cubierta Y se cubrieron Todo lo que había En la tierra De comer Todo lo verde Se lo comieron Obviamente Esta invasión De demonios Es similar Llenan Todo el planeta Están Están En todas Partes Antes Estaban En el abismo Ahora están En todas Partes Ahora son Tus vecinos Te los cruzas En la calle Son tus Compañeros Tú piensas Que son Humanos Lo que tienes Tú es un Demonio En forma En forma Humana Y algunos Me dicen Pastor Eso suena Como Ya en el deseado Todas las gentes Encuentras el caso Cuando Jesús Fue crucificado Si no me lo creen Búsquenlo En el deseado Todas las gentes Te vas a encontrar Que cuando Jesús Fue crucificado Literalmente Dice la hermana White Había Demonios Con forma Humana Entre la multitud O sea Estaba un tipo Ahí Gritando Crucifícale Y tú volteabas Y pues era un humano Pero no Que humano Era un demonio Un ángel caído Un extraterrestre Viene de otro mundo Cayó en su rebelión En el cielo En contra de Dios Fue arrojado a la tierra Y tú lo veías aquí Y parece un humano Pero que no son espíritus Yo que sé Tienen tecnología Se pueden hacer cuerpos O se pueden hacer trajes Disfraces O lo que sea Demonios en forma humana Y te vas a encontrar Que la hermana White dice Que una de las cosas Que tenemos que tener Cuidado en el tiempo Del fin Es que va a haber Demonios en forma humana En nuestras asambleas Curioso ¿No? Mañana tenemos Asamblea general Aquí de todo De todo De todo Texas Demonios en forma humana En nuestras asambleas Hermano fulano ¿Verdad? Miembro de tal iglesia ¿Qué demonio? ¿Quién sabe qué? Curioso Terrible Pero 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 así es Demonios en forma humana Sigamos leyendo Lo que dice La palabra de nuestro Dios Al respecto Y les fue dado Poder Como que animalito Poder como los ¿Qué? Escorpiones De la tierra Hermanos El escorpión Es el alacrán Es el alacrán ¿Cuál es el poder Del alacrán? ¿Por qué le tenemos Miedo al alacrán? ¿Cuál es el poder Del alacrán? ¿Por qué le tienen Miedo a ustedes Es un alacrán? A ver ¿Por qué? Porque pica Las hormigas Pican y las abejas Pican y las Y mire Y déjeme decirle Que las Avispas Rojas Con alas negras Pican más fuerte Que cualquier otro insecto Que usted pueda conocer ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia Entre un alacrán Y una avispa? Ah el veneno Es veneno Entonces el problema Es el veneno El poder del alacrán Es su veneno Es como si Apocalipsis Te quisiera decir Mira El poder de estos seres Es similar Al poder del alacrán Bueno entonces analicemos El poder del alacrán ¿Qué le pasa al ser humano Cuando le pica un alacrán? Bueno Pues básicamente Te duele Obviamente te duele Pero lo que empieza a pasar Es que si te empiezan A entumecer las manos Las extremidades Te causa un paro Respiratorio O sea parálisis Se te pone la lengua Así como perro bulldog ¿Verdad? Que no la sientes Cuando vas con el médico Y que te ponen así Para una anestesia Eso quiere decir Que el veneno del alacrán Es un veneno adormecedor Es un veneno entumecedor ¿Cuál es el poder de estos seres? Es un poder entumecedor Obviamente te van a entumecer Espiritualmente ¿Ustedes conocen personas Entumidas espiritualmente? Si pues entumidos espiritualmente Personas que no pueden Hacer una misionera Personas que no pueden O vas con el y dices Te invito a la iglesia No a la iglesia no Invítalos al baile Y van con toda disposición Invítalos a ver el partido Y van Invítalos a ver una película Y van Pero invítalos a la iglesia No, parece el sentumen No, no puedo Hay un poder sobrenatural Que los tiene amarrados A la silla Los seres humanos Pierden el interés Por las cosas espirituales A consecuencia del poder De los demonios sobre ellos Ok, sigamos leyendo Dice ahí Se les fue dado poder Como los escorpiones Tal vez algunos de ustedes Todavía tienen dudas De que estemos hablando De demonios aquí Fíjense lo que Jesús dijo Acerca de los escorpiones En Lucas 10, 17 Se acuerdan Regresaron los 70 Venían contentos Gozosos De que habían predicado Y que habían Este Expulsado demonios Y le dijeron Y le dijeron al Señor Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Estamos en Lucas 10, 17 Y Jesús les dijo Yo veía A Satanás Que caía del cielo Como un rayo Bueno que es como una estrella Pero cayendo del cielo Dice He aquí Os doy poder Para hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza El enemigo Nada os dañará O sea Las fuerzas del enemigo Los demonios Son similares A que animalitos A las serpientes Y a los Escorpiones Muy bien Estamos hablando de demonios Vamos por buen camino Ya vimos que los demonios Iban a estar encerrados En prisiones de oscuridad Hasta el día del juicio Ahora ¿Por qué es importante Lo que estamos estudiando Esta noche? Siguiente versículo Estamos en Apocalipsis Capítulo 9 Versículo 4 Y les fue ordenado Que no hiciesen daño A la hierba de la tierra Ni a ninguna cosa verde Ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tienen La señal de Dios En sus frentes Ok Salen estos demonios Y se les dice Que no lo pueden hacer daño A la hierba de la tierra Ni a ninguna cosa verde Ni a ningún árbol Obviamente esto es simbólico Porque las langostas Si algo comen ¿Qué cosa comen las langostas? Pues cosas verdes Obviamente esto es simbólico ¿Qué cosas serían Las cosas verdes de la tierra Y los árboles Y la hierba de la tierra? Miren cuando ustedes Van a un parque Llegan a un parque Dicen este parque Está lleno de vida ¿A qué se refieren? ¿Qué hay en ese parque? Verde Porque el verde es vida Entonces obviamente Estamos hablando De diferentes niveles De vida espiritual Diferentes niveles De vida espiritual El verde es vida La hierba en la tierra Es cierto nivel De vida espiritual Los árboles Es otro nivel ¿Es esto bíblico? Si es bíblico Por ejemplo Miren en el Salmo 1 Salmo 1 dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en camino de mal Los ni si descarnacedores Asentados Antes en la ley De Jehová Está su delicia En su ley medita De día y de noche Será como qué Como árbol plantado Junto a rollos de aguas Que da fruto a su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prospera Y luego te dice No son así los malos O sea los justos Son como los árboles Los que guardan Los mandamientos de Dios Los que ya son Como Jesús Esos son árboles No son así los malos Los malos son como El tamo Que arrebata el viento Ahora cuando Jesús Iba para ser crucificado En el Golgota Las mujeres de Jerusalén Estaban llorando Y Jesús les dijo Mujeres de Jerusalén No lloren por mí Lloren por ustedes Y por vuestros hijos Porque si esto hacen En el árbol verde Que no harán en el seco ¿Quién era el árbol verde? Era él O sea el árbol verde Son personas Que ya se parecen a Jesús Estamos hablando De diferentes niveles De vida espiritual Estamos hablando De la hierba de la tierra Es un nivel de vida espiritual Las cosas verdes Es otro nivel de vida espiritual Y los árboles Ese ya es otro nivel De cristianos Estamos hablando De personas Que viven A diferentes niveles A los demonios Se les da autoridad De hacerle daño A lo que sea Menos a las cosas verdes A los árboles Y a la hierba De la tierra Solamente A los hombres Que no tienen ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? La señal O el sello de Dios En sus frentes A ver aquí Ya me atoré Porque queridos hermanos Iglesia Adventista Del séptimo día ¿Qué cosa Es la señal Que Dios dio A su pueblo Para identificarlo? A ver vamos a verlo Eso está en la profecía Eso está en Ezequiel Vamos a Ezequiel Ezequiel capítulo 20 Versículo 12 Primero Ezequiel 20 12 Y luego vamos a ir Al 20 Primero Ezequiel 20 12 Dice ahí Y les di también Mi sábado ¿Qué cosa les dio? El sábado Ahorita hermanos Ya no es sábado Ahorita ya es domingo ¿Estamos de acuerdo? Ya es domingo Les di mi sábado Les di mi sábado Para que fuesen ¿Por qué? Por señal Entre mí y ellos Para que sepan Que yo soy Jehová Que los santifico Ahora el 20 Ezequiel 20 20 Dice Ezequiel 20 20 Así que Santifiquen mis sábados ¿Qué nos está pidiendo Dios Que hagamos? Santifiquen mis sábados Y sean por señal O sea que Cuando yo guardo el sábado ¿Qué cosa tengo? Tengo la señal de Dios Y sean por señal Entre mí y vosotros Para que sepáis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Entonces ¿Cómo sabes Que esa persona Sirve a Jehová El Dios del cielo? ¿Qué tiene que hacer Esa persona? Guardar el sábado Cuando la persona Guarda el sábado ¿Tiene qué cosa? La señal Tiene la señal Curioso Satanás En el fin del tiempo No le va a poner a la gente La señal de Dios Les va a poner una marca Si la señal de Dios Es guardar el sábado Entonces ¿Qué sería la marca? No guardar el sábado Curioso ¿No? Va a haber dos grupos Los que guardan el sábado Y los que no lo guardan Los que guardan el sábado Tienen la señal de Dios Los que no guardan el sábado Pues ¿Qué tienen? La marca Y se los puedo probar Bíblicamente Y se los puedo probar Proféticamente Pero no es el tema Esta noche Estamos hablando De las trompetas Ok O sea Que viene el Señor Y le dice Le puedes hacer daño A todos Menos a los que guardan El sábado Es lo que le dijo O como lo entienden ustedes Eso es lo que les dijo Le puedes hacer daño A todos Los que están aquí En la tierra Menos a los que guardan El sábado Ahora déjame llevarte A una realidad En este asunto Algo que fue escrito En primeros escritos Página 42 y 43 Fíjate lo que dice Primeros escritos Página 42 y 43 Dice así Vi que la prueba actual Acerca del sábado ¿Qué cosa es actual? ¿Qué quiere decir prueba actual? Quiere decir que esa prueba Es de ahora Es de hoy Vi que la prueba actual Acerca del sábado Fíjate bien No podía O sea no se puede No podía producirse Antes que terminase La mediación de Cristo En el lugar santo O sea la mediación De Jesús Terminó 1844 ¿De acuerdo? Antes de eso El sábado No era una prueba Para nadie Por eso dice ahí Y él hubiese pasado Al interior El segundo velo Por tanto Los cristianos Bautistas Metodistas Anglicanos Presbiterianos Episcopales Anglicanos Lo que fuera Los cristianos Que durmieron O se murieron Antes que se abriase La puerta de acceso Al Santísimo Cuando terminó El clamor De medianoche El séptimo mes En 1844 Sin haber guardado El verdadero día de reposo Descansan en la esperanza Porque no tuvieron Ni la luz Ni tuvieron la prueba Del sábado Que tenemos ahora Desde que se abrió La puerta ¿Cuándo se abrió La puerta? 1844 O sea después De 1844 Ahora tenemos Una luz Acerca del sábado Y tenemos una prueba Acerca del sábado En este tiempo Del sellamiento ¿Qué cosa es el sellamiento? El sellamiento Es el acto De ponerle el sello A la gente En la frente ¿Cuál es el sello? El sábado ¿Y qué está haciendo El Señor? Poniéndoselo en la frente ¿Desde cuándo? Desde 1844 Entonces ¿Desde cuándo hay gente Que tiene el sello En la frente? ¿Desde cuándo hay gente Que tiene el sello En la frente? ¿Desde cuándo comenzaron A sellarlos? ¿Desde cuándo? Desde 1844 O sea antes Ya estaba el sello Pero no lo tenía nadie Porque no era prueba ¿Desde cuándo Empieza a haber gente Que lo tiene? Desde 1844 Oye imagínate Que estamos viviendo En 1800 Faltan todavía 44 años Para que empiece el juicio Y sale Se abre el abismo Y salen los demonios Y el Señor los detiene Ey, ey, ey No le hagan daño Solamente a los que A los que no tienen el sello Y ven a todos los humanos ¿Qué humano tenía el sello En esa época? Ninguno Obviamente Esta orden Tiene por fuerza Que haber sido dada Después de que Ya hay gente Que tiene el sello ¿Desde cuándo Comenzó a haber luz Acerca del sábado? Después de 1844 Por eso dice ahí En este tiempo del sellamiento Satanás estaba liéndose De todo artificio Para desviar de la verdad Presente el pensamiento Del pueblo de Dios Y para hacerlo vacilar Vi una cubierta Que Dios extendía Sobre su pueblo Para protegerlo Durante el tiempo de aflicción Y toda alma Que se hubiese decidido Por la verdad Y fuese de corazón puro Había de ser cobijada Bajo la cubierta Del Todopoderoso O sea que el Señor Pone su sello En la frente De sus hijos Después de que comienza La intercesión de Jesús En el lugar santísimo Después de 1844 Ahora Cuando nosotros Vemos este asunto Sabemos que si El sellamiento comienza Después de 1844 Ahora ¿Desde cuándo Empezó realmente A ver personas Que guardaban el sábado Después de 1844? De paso Siempre ha habido personas Que guardan el sábado En todas las épocas Pero después de 1844 El grupo de los mileritas Por ejemplo ¿Desde cuándo Empezaron a hacerlo? Bueno En 1847 1847 Fue la visión En diciembre La visión Que el NAG de Juay Tuvo acerca del sábado En la década Entre 1850 Y 1860 Todavía había Bien poquitos Bien poquitos Vamos a decirlo así Adventistas Porque esperaban El regreso de Cristo Por eso eran adventistas Que guardaron el sábado En la década De 1863 Vamos a hablar De 1863 Es cuando surge El movimiento Adventista Del séptimo día Pero todavía Había una gran Cantidad de personas Que no guardaban Vamos a decir así El sábado Esto ha sido Una evolución A través del tiempo Por lo tanto Esta orden Tiene que haber sido Dada No sé En algún momento Tal vez antes De 1900 No sé Lo que sí te puedo decir Es que evidentemente Estamos viviendo La quinta trompeta ¿Por qué? Porque mira lo que Sigue diciendo la Biblia Ubícate todos En Apocalipsis Capítulo 8 Perdón Capítulo 9 Y les fue ordenado Que no los matasen Sino que los atormentasen ¿Cuánto tiempo? Cinco meses Y su tormento Era como tormento De escorpión Cuando hiera el hombre Y tú sabes Lo que quiere decir Cinco meses Como Adventista ¿Qué cosa Quieren decir Cinco meses? Quieren decir Ciento cincuenta días ¿Y cuántos son Ciento cincuenta días? Son ciento cincuenta años Y ya empezaron Las computadoras A moverse Y aquí es donde Empiezan a patinar Todos Ah caray ¿En dónde Estamos parados? Antes de que Avancen Déjame decirte Algo que yo He llegado a entender Estos ciento cincuenta años No se han Acabado Estamos viviendo El año dos mil diecisiete Y todavía No se han acabado ¿Cuál es la particularidad De estos ciento cincuenta años? Que no nos dijeron Cuando empezaban Por lo tanto No sabemos Dónde terminan Pero si sabemos Lo que va a pasar Cuando se termine Lo importante De este tema Es que tú y yo Estamos viviendo En los últimos Ciento cincuenta años De la historia humana Estamos viviendo En algún lugar Dentro de los Últimos ciento cincuenta años De la historia humana En otras palabras Dos generaciones De seres humanos Y tú y yo Hasta donde Llego a entender La profecía Estamos viviendo En algún lugar Muy cerca Del final De esos ciento cincuenta años Y por eso Este estudio Se vuelve Muy importante Porque el tiempo Se nos está acabando Y desgraciadamente No sabemos Cuánto tiempo Nos queda Y Dios En su divina misericordia No nos dejó esto Porque si supiéramos Cuando se acaba Dejábamos nuestra decisión Y nuestro trabajo Hasta que se acabe El tiempo Así somos Los seres humanos Tenemos la tendencia A desperdiciarlo Sin embargo Dios tuvo misericordia Y nos dejó Una alerta Para que sepamos Que estamos cerca Del final Les fue ordenado Que no los matasen Sino que los atormentasen Con veneno adormecedor Vamos a decirlo así Ciento cincuenta años Su tormento Era como tormento Escorpión Cuando hiere Al hombre ¿Y qué va a pasar En aquellos días De acuerdo a lo que Nos dice la Biblia Y en aquellos días Buscarán los hombres La muerte Y no la van a encontrar Y desearán morir Y la muerte Escapará de ellos Este desearán Los hombres La muerte Queridos hermanos Se utiliza una palabra Que es la palabra Seteo Que quiere decir Buscar El sousin Es el futuro En el griego Pero no es Buscar así como Que la gente Que se quieren morir Lo que pensamos Buscarán los hombres La muerte Si en un principio No En un principio No pero al final Obviamente si Pero este seteo Más bien es un Buscarán Como cuando tú Vas a la biblioteca A buscar O sea es un buscar O sea es un buscar De investigar Es un buscar De preguntar Es un buscar De querer saber Ahora Obviamente los seres humanos Durante este periodo De 150 años Quieren saber Lo que es la muerte Quieren saber Lo que hay más allá Después de morirse Y cuál es la mejor manera De saber lo que hay Más allá después de morirte Que preguntarle a alguien Que ya se murió ¿Cómo se le llama eso? Ir a preguntar A alguien que ya se murió Y tú y yo sabemos Que realmente No es una persona Que se murió ¿Quiénes son Los que hablan Cuando tú vas Y le preguntas A una persona Que ya se murió? ¿Y cuántos hay Sobre la tierra En este periodo? Hay un montón A este periodo de tiempo Se le llama Espiritismo Estamos hablando No un espiritismo normal Es el espiritismo moderno Y te quiero recordar Que en 1847 Cuando vino La visión del sábado También surgió La segunda parte Del espiritismo Que se le llama Espiritismo moderno Con las hermanas Fox Allá en Hyresville En Rochester Los golpes misteriosos Elena G.D. White Inspirada por el Espíritu Santo Dijo Que eso que estaba surgiendo Allá en Rochester Esos golpes misteriosos De las hermanas Fox Se iban a desarrollar Iban a encontrar Nuevos disfraces Al punto Que se iban a convertir En el fin del tiempo En la obra maestra Del engaño de Satanás Del fin del tiempo La obra maestra Del engaño de Satanás Justamente antes De que Jesús venga Los últimos 150 años De la historia humana Surge una nueva versión De espiritismo Tan atrayente Y tan peligrosa Que se convierte En la obra maestra Del engaño de Satanás Mañana te voy a hablar De espiritismo moderno Hasta que se te hinche El ombligo Pero lo que quiero Que entiendan Esta noche Es lo que sigue diciendo Acerca de estos seres Que salen del abismo Dice allí Versículo 7 Y el parecer de las langostas Era semejante A caballos preparados Para la guerra Sobre sus cabezas Tenían coronas Semejantes al oro Caras como caras De hombres Cabellos como cabellos De mujeres Dientes como dientes De leones Corazas como Corazas de hierro El estruendo Sus alas como El ruido de carros Que con muchos caballos Corren a la batalla Tenían colas Semejantes a los De los escorpiones Y tenían sus colas Agijones Y su poder Era hacerle daño A los hombres Cinco meses Este ejército Que aparece aquí No es la primera vez Que aparece en la Biblia Podemos seguir Dos caminos Aquí me brinco Lo de las hermanas Fox Y me brinco Lo del espiritismo moderno Que de hecho Aquí está la cita Donde la hermana White Dice Mira lo que te dije Conflicto de los siglos Dice el enaje de White Acerca del espiritismo moderno Satanás ha estado Preparándose Desde hace tiempo Para su último esfuerzo Para engañar al mundo Poco a poco Satanás ha preparado El camino Para su obra Maestra de seducción El desarrollo Del espiritismo moderno Y luego te dice Hasta ahora No ha logrado Realizar sus designios Pero lo conseguirá En el poco tiempo Que nos separa del fin Los 150 años Todos ¿Cuántos dijo? Todo el mundo Menos los que estén Protegidos por el poder De Dios Y la fe en su palabra Se verán envueltos En este engaño Los hombres Están dejando adormecer En una seguridad fatal Y solo despertarán Cuando la ira de Dios Se derrame sobre la tierra Así que ya vemos Que esto es el espiritismo moderno Pero bueno Déjame adelantarme un poquito Y me voy a la parte De la cual estamos hablando Estos seres Que están apareciendo Estos seres Mixtos De cosas Raras Eran muy comunes En la antigüedad Por ejemplo Aquí tenemos El guardián De la puerta De Damasco Damasco Cuando tú ibas a Damasco Te encontrabas A ese animal Ese animal Tiene Cabezas de serpiente En la cola Sus colas Como cabeza de serpiente La cabeza del frente Es un dragón Las patas de enfrente Son las patas De un jaguar O de un leopardo Las patas de atrás Son las patas De un águila Tiene unas garras De águila Y el cuerpo Es el cuerpo De un cocodrilo O de un lagarto Es un cuerpo De lagarto Colas de serpiente O cabezas De serpiente Cabeza de dragón Garras de águila Y piernas De león O de jaguar O de leopardo Obviamente Este animal Mixto Te hace entender Que tiene ciertas Características De esos animales Cuando tú Ibas a Babilonia En la entrada De Babilonia Te encontrabas A otros animales Mixtos Te encontrabas A unos animales Que eran del tamaño De un elefante O sea Tan grandes Y fuertes Como un elefante Las piernas O el cuerpo Era de un león Tenía alas De águila Y tenía la cabeza Del rey O sea Tan sabio Como el rey Tan fuerte Como un elefante Tan poderoso Y rapaz Como un león Y tan Ágil Como un águila O tan Peligroso Como sería Un águila Etcétera Etcétera Cuando tú Te vas a la Biblia Te vas a encontrar Las características De este ejército Te dice que son Langostas Que son caballos De guerra Que tienen Coronas de oro Que tienen caras De hombres Que tienen caballos De mujeres Que tienen Dientes de león Corazas de hierro Con estruendo Del ruido Muchos carros Ahora todo esto Queridos hermanos Es una manera De apocalipsis De mandarte a leer algo Mira si yo te digo Un barco Y muchos animales Que te viene a la mente El arca de noé Y que tal si te digo Un gigante Y cinco piedras Que te viene a la mente Que te viene David y Goliat Y si te digo Gente gritando Y unas murallas cayéndose Jericó Bueno cuando yo te digo Langostas Caballos de guerra Coronas de oro Caras de hombres Caballos de mujeres Dientes de león Estamos describiendo Un ejército Que ya había venido En la biblia Este ejército Había venido En la época De un profeta Que se llama Joel Míralo ahí está Joel lo describe El ejército Que vino en su época Era un ejército De langostas Eso está en Joel 1.4 Eran caballos de guerra En Joel 2.4 Eran hombres Tenían caras de hombres En Joel 1.6 Tenían dientes de león En Joel 1.6 Y sabes que dijo Joel Acerca de ese ejército Dijo que ese ejército Iba a venir Cerca del final De la historia humana ¿Qué dijo? Que ese ejército Ese ejército Que él estaba mencionando Iba a venir Antes de que se acabase La historia humana Pero cerca del final Ese ejército Iba a venir Es lo que está diciendo Apocalipsis Apocalipsis está diciendo Este es el ejército De Joel El ejército Que Joel Predijo Que iba a venir Ahora ¿Qué más dijo? Dijo Ay del día En el que vengan ¿Qué estamos estudiando? Los tres ayes ¿Verdad que sí? Ay del día En el que vengan ¿Qué fue lo que dijo el ángel? Ay porque ya llegó Joel dijo Ay del día En el que vengan Y el ángel dijo Ay que ya llegó Ay del día ¿Cómo va a ser ese día? Día de tinieblas Y oscuridad ¿Qué pasó cuando salieron Los ángeles del abismo? Se oscureció el sol Se contaminó el aire Y te dice que es el estruendo De carros Que entran en las casas Por lugares A manera de ventanas Y sabes que todavía Fue más lejos Joel Porque Joel dijo Miren antes de que venga Ese ejército Van a ocurrir Ciertas señales cósmicas Las señales cósmicas De las cuales habló Joel Dijo Vamos si quieres a leerlo Vamos a leerlo en la Biblia Vamos al libro de Joel Rapidito Estoy cerca del pensamiento final De esta noche Joel capítulo 2 Versículo 10 Antes de que venga Ese ejército Dijo delante De ese ejército O sea delante Quiere decir que Antes de ese ejército Va a temblar la tierra Sabes que los terremotos En este planeta Comenzaron después De 1755 Hubo unos terremotos Antes Pero eran muy poquitos Después del terremoto Los terremotos De 1755 Empezó la tembladera Especialmente en el siglo XX El promedio de terremotos Del siglo XX Fueron 2000 terremotos Por año Que de paso Es terrible Durante 100 años Temblará la tierra Se estremecerán Los cielos El sol y la luna Se oscurecerán ¿Cuál fue el día oscuro? El día oscuro Fue el día oscuro De 1780 1800 Y la luna Y las estrellas Darán señales ¿Cuándo comenzaron Las lluvias de estrellas? 1833 Después de eso 1844 Y después de eso Espiritismo moderno El ejército Que estaba predicho Por Joel Ahí está ¿Por qué nos mandó El Señor A estudiar El libro de Joel? Te voy a decir ¿Por qué? De hecho aquí está ¿Por qué nos mandó El Señor A estudiar Este ejército De Joel? Bueno El libro de Joel Es un libro En el que ocurrió Un milagro ¿Qué dije Que ocurrió? Un milagro En la época De Joel Vino una plaga De langostas A la tierra El pueblo de Dios Se había apartado De Dios El pueblo de Dios Se había olvidado De Dios El pueblo de Dios Se había ido En pos de ídolos Y como consecuencia Dios retiró Su protección Y entonces Vino a la tierra Primero un gusano Y luego del gusano Vino el saltón Y luego vino El revoltón Y vino la langosta Y se comieron Todo lo que había En la época De Joel Hermanos Había No es una tierra De riego Es una tierra De temporal Tenemos dos Lluvias principales A la primera temporada De lluvia Se le conoce Como la lluvia Temprana Y a la segunda Temporada De lluvia Se le conoce Como la lluvia Tardía ¿Qué hacían Con la lluvia Temprana? Bueno Antes de que viniera La lluvia Temprana El pueblo de Dios Preparaba la tierra Preparaban Ponían los surcos Sembraban Todo lo que tenía Que ver Con los granos El sorgo El trigo Sembraban Y preparaban Los surcos Y entonces Llegaba el primer Temporal Que era la lluvia Temprana Eso permitía Que la plantita Naciera Y creciera Y llegara Hasta cierto nivel Eso permitía Que salieran Entonces las cosechas Estaban allí Pero entonces Tenían que esperar Que viniera La lluvia Tardía La lluvia Tardía Permitía Que esas plantas Maduraran En grano El problema Fue Que entre la lluvia Temprana Y la lluvia Tardía Vino esta Plaga De saltón Y revoltón Y todo lo que venía El ejército Del cual habló Joel Y se comió Todas las plantas De la tierra Incluso se comieron Los árboles Mileniales Árboles que tenían Mucho tiempo Se los acabaron Eso quiere decir Que el pueblo De Dios Estaba condenado A tener hambre Era un desastre Era un desastre Porque aun cuando Sembraran la tierra Y viniera la lluvia Tardía Les iba a faltar Otra lluvia Para poder tener Una cosecha Estaban condenados Entonces surge La figura De Joel Joel viene Y les empieza A predicar Les dice Saben lo que Ustedes tienen Que hacer Si ustedes Quieren tener Un milagro Joel comienza A llamar Pregonen Ayuno Llamen A la congregación Congregan A los santos A todos los que Moran en la tierra En la casa De Jehová Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes De Jehová Dice ahí Lacerás vuestro corazón No solamente Vuestros vestidos Estoy en Joel Capítulo 2 Versículo 13 Si lo quieres ver Allí Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Lloro Llanto Versículo 12 Versículo 15 Toquen trompetación Pregonen ayuno Llamen al pueblo La congregación Entre la entrada Del altar Lloren Lo que el profeta Joel estaba Hablándole al pueblo Es a volverse El Señor Con todo el corazón Sinceramente Lacerar el corazón No solamente Los vestidos Por fuera Hacer una obra De reforma Y reivindamiento Verdaderos Y cuando las personas Caen de rodillas Delante de Dios Entonces Dios Va a hacer algo Maravilloso Versículo 25 Del capítulo 2 Del libro de Joel Les voy a restituir Los años Que se comió La oruga Los años Que se comió La langosta El pulgón El revoltón El gran ejército Que envié Contra vosotros Se los voy a restituir Si ustedes Hacen esa obra De reforma Versículo 28 Si ustedes Hacen esa obra De reforma Después de esa obra De reforma Voy a derramar Mi espíritu Sobre toda carne Profetizarán Vuestros hijos Vuestras hijas Vuestros viejos Van a tener sueños Vuestros manseos Van a ver visiones Y voy a derramar Sobre vosotros La lluvia temprana Y tardía Como al principio Que dijo el Señor Que iba a hacer Voy a derramar La lluvia temprana Y tardía Como al principio Señor Pero ya pasó La lluvia temprana La voy a mandar Otra vez Va a llover Tres veces Este año Tres veces Y sabes Lo que hizo El pueblo De Dios Se volvió Al Señor Con todo el corazón Se humillaron Delante del Señor Y sabes Lo que hizo El Señor Trajo la lluvia Temprana Otra vez Ese año Llovió Tres veces Y el Señor Dejó Esa profecía Escrita Para el tiempo Del fin En el futuro Este ejército Iba a venir Y sabes Que iba a hacer Ese ejército Se iba a comer Todo lo que hay Iba a acabar Con la espiritualidad Iba a adormecer A todos los seres humanos Iba a acabar Con toda la esperanza De poner Tener una hermosa cosecha Antes de que Jesús Venga A juntar A las gavillas Y cuando el pueblo De Dios Iba a ver En necesidad En angustia Porque este ejército Iba a tener demasiado éxito Nos iba a estar aplastando El llamado Sigue en pie De Joel Es tiempo De reavivar Es tiempo De reformarnos Es tiempo De lacerar el corazón No solamente Los vestidos Es tiempo De caer Con ayuro Lloro Llanto En ceniza Delante de Dios Es tiempo De humillarse Delante del Señor Y el Señor Promete Restituir Lo que hemos perdido Dios promete Restituirnos Delante de este ejército Que está delante De nosotros Y darnos Todo lo que este ejército Se está comiendo Reponerlo Dios promete Darnos La lluvia temprana Y tardía Y tú sabes Lo que eso quiere decir Eso quiere decir La lluvia Del Espíritu Santo Justamente Antes de que se acaben Los 150 años Tiene que haber Una obra De reforma Y reivamiento Para que el pueblo De Dios Pueda terminar La predicación Del evangelio A todo el mundo Antes de que se acabe El tiempo de gracia ¿Me pueden poner La música ahí? Esta noche Queridos hermanos Hemos comenzado A estudiar La quinta trompeta El tiempo Se nos está acabando ¿Cuánto tiempo Más nos queda? No lo sé No lo sé Dios no nos dejó En capacidad De saber Cuánto tiempo Está delante De nosotros Hebreos 9 27 Dice De la manera En la que fue Establecido Para todos nosotros Es que los seres humanos Muramos una sola vez Y después Enfrentemos el juicio El Señor Jesús Su venida No está más lejos De lo que vas a vivir ¿Y cuánto tiempo Vas a vivir? ¿Me puedes asegurar Que dentro de un mes Vas a estar vivo? Todos esperamos Estar vivos Dentro de un mes Pero tú y yo sabemos Que no tenemos La vida comprada No sabemos Cuánto tiempo Vamos a vivir Y así fue establecido Para todos nosotros Que muramos una vez Y hasta ahí Llegó nuestra oportunidad Pero si no fuera Por la muerte Aún así El tiempo Se nos está acabando Estamos viviendo Dentro de los últimos 150 años De la historia humana Y mañana Cuando hablemos Acerca de cuál es El gran engaño De la obra de Satanás Te vas a dar cuenta Que sin duda alguna Estamos viviendo En la época Más oscura Más terrible De la historia humana Es la época Es la época de la gran Engaño de Satanás Su obra maestra Y tú y yo Y tú y yo Podemos verlo Y podemos oírlo Y podemos sentirlo Tú y yo sabemos Que los seres humanos Están adormecidos Espiritualmente Tú y yo sabemos Que tú y yo Aún cuando somos Adventistas Y guardamos el sábado Estamos adormecidos Espiritualmente Algo nos tiene Detenidos No hacemos Una obra De revivimiento Y reforma No sacamos La basura De nuestra vida No nos quitamos Los pecados acariciados Los mantenemos allí Y estamos así Como retenidos Como si algo Nos tuviese Atrapados Y esa condición Se generaliza En todos los niveles De nuestra iglesia Y qué diremos De los que ni siquiera Vienen a la iglesia Terrible es la época En la que estamos viviendo Por eso el ángel dijo Hay De los que moran En la tierra A causa De las tres voces De trompeta Que van a tocar Esa es la época En la que estamos viviendo Tú y yo No va a durar Mucho tiempo Y lo peor Es que Dios Está esperando Que tú y yo Hagamos una obra Maravillosa Pero estamos Lejísimos De lograrla Esta noche Yo quiero que escuches La voz del Señor Jesús Que te llama Que te pide Que te levantes Que te pide Que te pide Hacer algo Diferente Que te pide Esforzarte Quitarte el sueño Como dijo Como dijo el apóstol Es hora De levantarnos Del sueño Del adormecimiento Del entumecimiento Date cuenta Hay un poder Sobrenatural Nos está Entumeciendo Nos está Adormeciendo Hay un poder Sobrenatural Es tiempo De que te des cuenta Lo que está ocurriendo Se está acabando El tiempo Se nos está Terminando El ser humano Tiene entonces Que esforzarse Me tengo que levantar Así como cuando Tienes que ir al trabajo Y no te quieres levantar Estás allí Pero te esfuerzas Por levantarte Por un trabajo Y que tal Trabajar para el Rey De Reyes Y Señor De Señores Y que tal Prepararte Para la segunda Venida de Cristo Jesús No crees Que es tiempo De levantarte Del sueño Que tenemos Que hacer Para despertar Que tenemos Que hacer Para levantarnos Bueno Le puedes pedir Al Señor Señor Obra un milagro En mi Obra en mi El querer Como el hacer Necesitamos A Cristo Jesús Solamente Jesús Puede obrar Ese milagro Esta noche Te quiero preguntar ¿Quieres pedir Al Señor Jesús Que obre un milagro En tu vida? Hay pecados Que no puedes vencer Hay vicios Que no puedes vencer Hay cargas Que no puedes dejar Sientes Que tu vida Espiritual Necesita Un cambio Sientes Que tu familia Necesita Ayuda espiritual Porque no se la pides A Jesús Yo no te puedo Ayudar Como pastor Jesús Si puede Si lo quieres Pedir a Jesús Porque no te pones De pie Vienes aquí Al frente A decirle Señor Jesús Ayúdame Obra un milagro En mi Pónganse de pie Vengan aquí Vengan aquí Yo me rindo Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Mis flaquezas Mis pecados Todo Todo rindo A ti Esta noche Señor Venimos delante De tu presencia Así como somos Pecadores Débiles Necesitamos un poder Sobrenatural Necesitamos Limpiar nuestra cabeza Quítanos este veneno Señor Este adormecimiento espiritual En el cual hemos caído Necesitamos que nos toques Que nos cambies Que nos avives Obra en nosotros El querer Como el hacer Por tu buena voluntad Bendice a esta iglesia Bendice a cada uno De sus miembros Y especialmente Quiero poner en tus manos A nuestros queridos amigos Que han venido Esta noche A escuchar tu santa palabra Tú los estás llamando Pueden darse cuenta Que el tiempo Está cercano Pueden ver Como tú sabías Lo que habría de ocurrir Señor Tú los conoces Tú los trajiste A este lugar Tú tienes un plan Maravilloso Para ellos Quieres salvarlos Quieres liberarlos Quieres transformarlos Quiero ponerlos En tus manos De amor Te suplico Que obres Un milagro En sus vidas Dale lo que necesitan En esta tierra Tanto el alimento físico También Como el alimento espiritual Envía ángeles Poderoso Señor Para proteger A todos los que estamos aquí Tómanos en el hueco De tu mano Llévanos de regreso Al hogar celestial Te lo suplico En el nombre De Cristo Jesús A quien vamos a ver Muy pronto Amén